Este fue el operativo que terminó con la captura de alias Rensito. Las intervenciones se realizaron en paralelo. A él lo capturaron cuando descansaba en su lujoso departamento. Renzo Espinoza Brizolesi cayó luego de varios meses de arduo seguimiento policial. Los policías detuvieron también a nueve de sus cómplices y a una menor de edad. Entre los intervenidos se encuentra su padre, Luis Miguel Espinoza Oroche, quien sorprendentemente estaba libre tras ser detenido en mayo del 2015. Renzo Espinoza es un personaje clave en la presunta red de narcotráfico de Gerald Oropesa. Luego de cuatro días de esta captura, se realizó el allanamiento del departamento, ubicado en el Girón 9430 de la urbanización Monterrico, en San Borja. En la diligencia fiscal policial estaba presente Renzo Espinoza junto a cinco personas implicadas. Se incautaron muebles y artefactos del domicilio que servirán como elementos probatorios. Los detenidos fueron nuevamente trasladados a la Dirandro. En los próximos días se allanarán las otras viviendas relacionadas a Rensito.